Blue Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal queridos amigos de Blue Report? Bienvenidos a La Canica Azul. Yo soy Ciro Di Costanzo y bueno, pues estamos viviendo en este mismo instante, estamos viviendo la gran ironía iraquí. Más de 100 ataques conducidos por un grupo yihadista de carácter suní han prácticamente tomado una buena parte del país y hoy el gobierno se encuentra rebasado, el estado iraquí se encuentra rebasado. ¿Qué es lo que está sucediendo? El número de muertos es indeterminado, particularmente de la gran mayoría chilita. ¿Qué está pasando allá en Irak? Estados Unidos ya envió en estos momentos tan desplegados 300 soldados norteamericanos y están viendo la posibilidad de atacar con drones las posiciones de estos rebeldes sunitas. ¿Qué está sucediendo? El pasado, cuando Estados Unidos invadió Irak y derrocó a Saddam Hussein, los sunitas llevaban décadas gobernando un país como Irak, de gran mayoría y amplia mayoría chiita. Después de ese derrocamiento se organizaron, haya sido como haya sido, de manera muy desastrosa, se organizaron elecciones y la gran mayoría chiita votó por un líder. En este caso, hoy continúa en el poder este gobierno de carácter chiita al mando de Nuri al-Maliki. Hoy los chiitas son los que mandan y los sunitas han tenido que replegarse, pero los sunitas siguen siendo la clase dominante, siguen siendo la clase más educada, siguen siendo la clase más poderosa en materia de dinero y por lo tanto pueden armar ejércitos, pueden hacer muchas cosas. Y es lo que están haciendo, por lo visto. Este ejército que acaba de surgir ahí en Irak y que ha tomado estas ciudades es muy preocupante porque parece que es la venganza sunita o el intento de retorno de los sunitas al poder. En este sentido, Estados Unidos para Estados Unidos es muy importante y para Irán también es muy importante. Si bien es cierto, Irán no es un país árabe, es un país persa, pero la gran mayoría de los iraníes son chiitas también. De tal manera que Irán necesita a una gran mayoría de carácter chiita para que pueda cuidar los intereses iraníes. Cuando hubo una gran mayoría sunita gobernando Irak, Irán e Irak se enfrascaron en una guerra en 1980 que duró ocho largos años y una cantidad de muertos que ni para qué les cuento. De tal manera que hoy los intereses de Irán se alinean con los Estados Unidos y juntos están platicando para ver cómo combaten a esta guerrilla sunita que se ha apoderado de ciudades tan importantes como Mosul, como Tikrit, donde nació Saddam Hussein, o recientemente como Bakuba, que se encuentra a solo 60 kilómetros de la capital Bagdad. Si estos señores llegan a tomar Bagdad, la capital, hay que tener cuidado, porque el choque de intereses ahí podría ser que Oriente Medio arda. Nosotros vamos a estar pendientes y usted manténgase informado en blureport.com.mx. Yo soy Ciro Di Costantro y esto es La Caneca Azul. Blue Report. El mundo desde México. La Caneca Sunilla. El mundo desde México. El mundo desde México. La Caneca Azul. Dios preço och lo condenado. El mundo desde México. i larance meczan. Más quin lets mencionas. Especial Democratic. La Puca de diarrhea.